Estamos camino al agro desde el municipio de Valparaíso en el suroeste de Antioquia, Colombia. Estaremos mirando el manejo fitosanitario en cultivos de cítricos, cómo con los hongos y bacterias podemos controlar los insectos que atacan este cultivo. Así que acompáñenos. Mucha parte del territorio del municipio de Valparaíso limita con el cañón del río Cauca, cuyas características climáticas lo hacen ideal para la producción de frutales y especialmente los cítricos. Allí se viene dando todo un desarrollo fruticultor en grandes extensiones, que al irse extendiendo traen consigo la aparición de plagas y enfermedades, que afortunadamente pueden controlarse por medios biológicos. Nos acompaña el señor Argiro Úsuga, con quien vamos a hablar aquí del tema de cítricos más ampliamente en la finca La Gloria de Valparaíso. Argiro, bienvenido al programa. Bienvenidos ustedes a la Hacienda La Gloria. Bueno, vamos a hablar hombre, cómo es el manejo aquí de los cítricos, qué variedades tienen, cómo manejan en general los cítricos aquí en la finca. Aquí tenemos algunas variedades de cítricos, tenemos mandarina oneco, naranja salurciala, naranja Washington Carter. Básicamente son tres variedades. Bueno, y hablemos un poco de la altura, como la que está localizada la finca, el tema de precipitación, ¿cómo es? La finca está en un promedio de altura de 1.200, 1.200 a 1.300 metros sobre el lén del mar. La mandarina la tenemos en la parte más alta y hacia abajo tenemos las otras variedades, la naranja salurciala y la Washington. Hay un tema bien interesante que fue lo que vinimos a ver aquí principalmente y es el manejo biológico que se hace del cultivo. Empecemos hablando como del tema del suelo, ¿qué hacemos en el suelo en la parte biológica? Pues inicialmente se siembra con micorrisa, una vez acondicionado el suelo, de acuerdo a los requerimientos de resultados del análisis del suelo. Como te dije, se siembran algo de materia orgánica y micorrisa básicamente. Sí. Y se utilizan pues variedades recomendadas y que estén soportados, o que sean los patrones resistentes a esta enfermedad y problemas fitosanitarios. Bueno, ese tema de la micorrisa, ¿qué ventaja les ha traído aquí en el cultivo? Pues hombre, estimula mucho el sistema radicular y hace como una vacunación al suelo, a las raíces, perdón, para que estos tengan resistencia hacia algunos problemas fitosanitarios, básicamente el sistema radicular. Y en cuanto al tema de fertilización, ¿influye ahí? ¿Hay mayor fertilización o menor fertilización? Sí, influye básicamente y positivamente. Aquí el problema de fertilización se maneja pues con, de acuerdo a los resultados del análisis del suelo, con los diferentes abonos comerciales que existen, sumados la materia orgánica como para darle mejor textura al suelo. Correcto. Pero entonces, ¿han disminuido fertilización o es más o menos lo mismo? Se disminuye, sí. Se gana en un 50% la cantidad de que se utilizaría con químico utilizando la materia orgánica. O sea que en términos de costos de producción y fertilización han disminuido. Sí, se ha disminuido. Hay que aclarar que la materia orgánica tiene que estar bien descompuestas y de una casa comercial que garantice la calidad de esta. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar como de la parte aérea, ya del manejo biológico. ¿Qué hacemos en la parte aérea del árbol? En la parte aérea se manejan diferentes productos a base de hongos o bacterias para controlar plagas o enfermedades. Aquí se han manejado babería vaciana, metarricio, vacilos. De acuerdo al tipo de plagas se utilizan diferentes productos en su momento ideal y en la dosis adecuada. Usted que está metido aquí en la zona, en Valparaíso, en todo el municipio, pues hay unas fincas que están manejando todo el concepto químico y esta que está manejando el biológico. ¿Qué grandes diferencias podría haber ahí? Básica, la mayoría del manejo que hacen en este aspecto son con químicos, con el sistema tradicional. Aquí hay unas pocas fincas, entre ellas la gloria, que se está manejando un sistema biológico, no digamos en un 100% y no se utiliza el químico eventualmente para las poblaciones. Hay muchas ventajas con respecto a este manejo y una de esas es la parte humana. Los trabajadores tienen menor riesgo de contraer alguna enfermedad peligrosa. Accidentes, que la gente normalmente no valora eso. Alrededor de las fincas la gente tiene la expectativa y como viendo a ver qué resultados y qué logros se ven en esta finca, pero hay gente que le está apuntando a este tipo de modelo, digamos, de control de plagas y enfermedades. O sea, hay muchos ojos puestos aquí en la gloria. Sí, señor, muchos ojos puestos y sobre todo que se hace con mucha responsabilidad porque nosotros queremos que la parte humana, que es otro de los componentes de la empresa, viva bien y haya un entorno positivo alrededor del cultivo. Marjero, ¿qué tal si vamos a ver cómo se hace ya el manejo en la práctica? Vamos. Vamos. La utilización de las calles con cultivos de pancoger o de rápido crecimiento nos permiten captar algunos recursos económicos que aliviarán las grandes inversiones que hay que hacer mientras la plantación empieza a producir. Hay un tema que preocupa en estos cultivos perennes y es que utilizamos calles muy amplias, terrenos que están desocupados, entre comillas, durante largo tiempo. Puente, nos regiro aquí, ¿qué alternativa han encontrado en estas calles tan amplias? Para obviar el costo alto en control de maleza en estas calles y como el cultivo de cítricos es lento para entrar en producción, las personas que quieren, los propietarios que decidan, pueden utilizar cultivos alternativos como el maíz, la piña, el maracuyá y el plátano, aunque el plátano hay que saberlo manejar porque si no se siembra rápido, para que produzca rápido, pues va a ser un problema competitivo en el cultivo. Y hay que entender que estos cultivos, digamos, transitorios, necesitan un manejo adecuado, o sea, nutrición sobre todo y manejo para que no les compita el cultivo definitivo que es los cítricos. O sea, regiro que utilizando estos cultivos transitorios van a disminuir la carga de hierba, van a tener algunos ingresos adicionales. Sí, señor, se van a disminuir costos por manejo y control de malezas y porque van a tener otros ingresos económicos como producto de estos cultivos transitorios. La piña, el maíz, el plátano y el fríjol son solo algunos ejemplos de los cultivos que se pueden plantar en las calles de árboles frutales. El manejo técnico y biológico de las plagas y enfermedades garantizan la permanencia de las plantaciones en el tiempo, conservan en forma natural el ambiente y garantizan la buena salud de las poblaciones humanas aledañas a los cultivos. Nos acompaña el doctor William Cardona, de agrobiológico Zaffer. Él tiene toda su formación en fitopatología. Y con él vamos a hablar como de los problemas principales en cítricos. Bueno, doctor, contémosle a los televidentes en esta zona aquí, citricultora, ¿cuáles son los principales problemas sanitarios? Bueno, aquí en la finca La Gloria y en los alrededores de Valparaíso, y yo diría que en el general, en el Cauca Medio, hay problemas que se han ido volviendo importantes. El pico de los cítricos es un problema interesante. Segundo está el tema de los ácaros, sino que es el primero. Y este es el tema de los insectos chupadores y pulgones. Básicamente en cítricos, las plagas son el problema más importante. Entonces, en su orden, ácaros, el picudo y el tema de los insectos chupadores. Estamos hablando de pulgones, estamos hablando de escamas y estamos hablando de ortécidos. En su orden, esa es la importancia. Bueno, entonces ya tenemos como identificados los problemas que tenemos en la zona. Y en lo que usted ha visto en sus recorridos y todo, ¿cómo ha visto, cómo es el manejo general que hacen los agricultores de estas plagas? Bueno, aquí en la finca La Gloria ya llevamos alrededor de año y medio trabajando todo el tema de la producción limpia. Y dentro del concepto de la producción limpia, para el caso de los ácaros, por ejemplo, que es la limitante más importante en mandarinas y aún en naranjas, tenemos que, como plan de choque, nosotros utilizamos, cuando la población está muy alta, cogemos una acaricida de síntesis, un producto químico que tenga una toxicología baja, que sea categoría 3 o 4, y lo utilizamos en mezcla con el alicín. Eso nos permite bajar poblaciones en forma considerable. Y posteriormente empezamos un programa ya más racional, utilizando la mezcla del polisulfuro de calcio, que es el polical, más el alicín, porque se ha demostrado que esta mezcla de productos no solamente controla bien los estados ninfales, sino los estados adultos del ácaro. Es importante tener en cuenta, son las rotaciones, porque el ácaro tiene un ciclo de vida muy corto, eso nos implica que tenemos que hacer aplicaciones espaciadas cada 10 días, ojalá 3 aplicaciones, con el fin de romper el ciclo de la plaga. Vuelvo y repito, moléculas de síntesis mezcladas con el alicín para bajar poblaciones, cuando tenemos la población muy alta, y después hacemos regulación de poblaciones trabajando las moléculas biológicas, que es el polisulfuro de calcio y el polical, más el extracto de ají ajo, que es el alicín. Bueno, en el tema de picudos, ¿qué se está haciendo? Bueno, en el tema de picudos, que se venía manejando, que se viene manejando en la zona, aquí en esta finca, como arrancamos este proceso temprano, porque cuando los árboles tenían prácticamente un año, tuvimos la gran ventaja de hacer aplicaciones de hongos, en este caso el basar, que es el bobería basiana, aplicamos el metarrisio nanisople, que es el anisáfer, y aplicamos el neofal, que es el aceite vegetal emulsionable, el coadyuvante. Esa mezcla de producto nos permitió a nosotros, en esta finca concretamente, y en otras dos fincas de la zona, prácticamente hacer erradicación del picudo, pero hicimos una aplicación muy temprana, con árboles que estaban muy jóvenes, y donde realmente no teníamos resurgencia de la plaga, debido a que no había tiempo todavía de que las larvas de esta plaga, que habitan en el suelo, tuvieran resurgencia, porque tuvimos un control muy oportuno. Bueno, estamos aquí pues en todo este cañón del río Cauca, donde se está sembrando mucho cítrico, ¿qué consejo le podríamos dar a todas estas personas que están sembrando cítricos en esta región, y que pues de cierta manera manejan todo químico y no biológico, ¿qué les podemos decir? Yo pienso que el tema de la producción limpia abarca tanto el control químico, con un uso racional de químicos que tengan una toxicología leve, es decir, toxicologías 3 y 4, e igualmente el uso de productos biológicos, ahí no hay incompatibilidades. Cuando necesitemos bajar poblaciones, hay que recurrir a algunos químicos, que sean de carácter noble, y igualmente hacer rotaciones con productos biológicos, en el caso, por ejemplo, de los pulgones y de las escamas, que son problemas graves, y de los ortécidos, insectos chopadores, que son problemas graves en cítricos en la zona, nosotros venimos manejando la mezcla del vercani más el bazar, que son lecanicilio, lecani y boberia baciana, mezclados con el aceite vegetal emulsionable, y es importante hacer este tipo de mezclas, porque los hongos sobreviven mucho tiempo, tanto en el follaje como en el suelo, y nos permiten entonces un efecto más prolongado, con el químico bajamos, hacemos un plan de choque rápido, y con los biológicos hacemos un control más prolongado, es decir, que tenemos que volver a aplicar por allá los 45 o 60 días. Bueno, amigos agricultores, aquí pues hay una alternativa muy benéfica, tanto para el ambiente, como para las personas que aplican estos productos, entonces los invitamos, a que hagan controles biológicos, y le mermemos al tema del químico. Doctor, muchas gracias y felicitaciones con este tema. Siempre estamos para servirle, y nos parece que es muy importante que la gente sepa que hay otras alternativas, y que definitivamente el control biológico, bien acompañado de un control químico, bien racional, bien manejado, es el tema de la producción limpia, es una producción exitosa.